Cristo no está muerto No, mi Cristo no está muerto No, mi Cristo no está muerto No, mi Cristo no está muerto Lo siento, lo siento Lo siento en todo Ahora di conmigo fuerte La tengo, si la tengo La tengo, la tengo La unción que está sobre mí Gloria a Dios porque la tengo en mi vida La tengo, si la tengo La tengo, la tengo La unción que está sobre mí Gloria a Dios porque la tengo Ahora di conmigo fuerte Hay un gozo que no puedo parar 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 Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que salta para bien quemar Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no Hay un gozo que no Hay un gozo que no Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que salta para bien quemar Yeah Fíjate ¡Bilo fuerte! Danza el cadención Danza tu creador Pero danza el cadención Y danza tu creador Gózate ¿Por qué? ¿Por qué? El reina El reina Él vive El reina Él vive Él vive El reina El reina, el reina, el vive A ver que se oiga, pueblo El reina, el reina Danza y cadación Y danza tu credón Pero danza y cadación Y danza tu credón Gózate Porque el reina, el reina, el vive El reina, el vive El reina, el reina Danza y cadación Pero danza tu credón Pero danza y cadación Y danza tu credón Gózate 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 Gózate